El cincuenta y ocho No vayan ese baile pues va de rock and roll Dijeron vas, vas, barra, vas, ya vas Que risa nos das, vas Que loco estás, ya vas Agarra el propaz, ya vas Vas, vas, ya vas, barra, vas Llegó el baile, barra, vas y se puso hasta atrás Sacó una guitarrita y no la pudo afinar Tocó dos canroles de chiquín sin tesor Un kit de ricardito medio encima y lindo Calleron los rufinos en la lobo y melón El baile, barra, vas, no más tres bolas de Dios Dijeron vas, vas, barra, vas, ya vas Que risa nos das, vas Que loco estás, ya vas Agarra el propaz, ya vas Vas, vas, ya vas, barra, vas Al ver que la cosa se ponía de lo peor Algunos boleristas se pasaron al rock El grupo los rebeldes, los hermanos Carrión Fabricio César Costa y Manolo Muñoz Y como en las alturas no fue un ave bongo El romero Tito Bache se lanzó a la bobo Dijeron vas, vas, barra, vas, ya vas Que risa nos das, vas Que loco estás, ya vas Agarra el compás, ya vas Vas, vas, ya vas, barra, vas Puyo César Vas Puyo Havre Puyo Césaresta Vigorgrado El romero Tito Bache El romero Tito Bache Vigorab came Tío Bache Aun Recuerden lo que dijo Mr. Superman, que no pueda volar Suplico me perdonen, despedida no voy, pues se me afiguraba que no era parón Vuela, vuela, palomita, palomita de rock, porque al primer descuido te da el chicharrón Dijeron, vas, vas, barra, vas, ya vas, que ríos en los barris, vas, que en los cuentas ya vas Agarra y contas ya vas, 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 ya vas, barra, vas Dijeron, vas, vas, barra, vas, ya vas, que ríos en los barris